Este año, yo les en 18 la casa Ustedes tenemos Beto Uy, compadre que hay descalado, parece queco Y me va a decir mal, Danilo, se comió la radio En 18 tengo unos parlantes Hi-Fi, ¿ah? Puf, puf, ¿cómo quedó el poni? ¿Y vos pa' dónde vais? A la parada, pues Mejor en 18 tengo una pantalla gigante, pues ¿Qué tal? Cuidado con el avión, ¿eh? Dale, me llevo la llevo y le dejo el poni En 18 me la casa Ofertas exclusivas con tu tarjeta Box Americano Celta, una plaza y media Más respaldo, más velador A solo 99.990 pesos Aveserín